Mi amor, quita esa carita, ya no estés preocupado. Mi amor, ¿cómo quieres que no esté triste si después con todo lo que hemos vivido? Con todo esto de la pandemia, los ahorros ya se nos están acabando. Y lo peor es que prohibieron los eventos sociales y los músicos nos quedamos sin trabajo. Pero mi amor, no te preocupes. Tranquilo, las cosas pasan por algo. Yo sé que vamos a salir de esto, trabajaremos en lo que sea, no importa. Además, con la bendición de Dios lo vamos a lograr. Tienes mucha razón, mi amor. Preocupándome no saco nada. Mira, después de desayunar, voy a ir a buscar trabajo y trabajar en lo que sea, ¿sí? Ya. Yo también voy a buscar trabajo. Y así podremos superar más rápido esta crisis. Ok, bien. Bien, lo vamos a lograr. Bien, lo vamos a lograr. Bien, lo vamos a lograr. Váyase de aquí. Váyase de aquí. Me haces bulla. Solo molestas y molestas. Seguro estás pidiendo limosna para tus vicios. ¡Vicioso! ¿Qué le pasa, señora? Yo soy un músico. No tengo trabajo. Solo estoy trabajando para llevar un pan a la casa. Váyase de aquí. Si no se va, voy a llamar a la policía. No, señora. Ya perdiste, ya perdiste. Traes todo lo que tienes, todo lo que tienes. ¡Lárgate o te rompo la cabeza! Se encuentra bien, señora. Eso es, señor. Me salvó la vida. ¿A quién es? ¿Tú? Joven, de verdad. Muchas gracias por ayudarme. No puedo creer la clase de persona que he sido el otro día. Usted me demostró ser la mejor persona. No se preocupe, señora. Yo estoy dispuesto a ayudar al que más necesita. Si otro día veo a una persona como yo, por favor, apóyalo. Cada uno tenemos nuestra propia lucha en esta vida. Sí, señor. Qué vergüenza. Joven, déjame compensarlo. Déjame darle trabajo porque personas como usted merecen salir adelante. Déjame darle trabajo en mi empresa. ¿En verdad haría eso por mí? Sí, joven. Eso y mucho más. Muchísimas gracias, de verdad, joven. Vamos, le acompaño. Nunca juzgues a nadie sin saber lo que está viviendo, ya que existen héroes librando una batalla imaginable. Tengamos un poco más de empatía, ya que eso hará que la fe en la humanidad siga creciendo. Así es que recuerda, nunca humilles a nadie, porque el mundo da muchas vueltas. Ahora estás arriba y mañana quién sabe.